Hoy Ricardo Gareca es técnico de Chile y nos duele, claro que nos duele, ¿cómo no nos va a doler? Quieren todo lo nuestro, incluso a ese argentino que se decía ser peruano de corazón. Tengo mis conflictos emocionales, yo no comulgo con eso de que ya la historia es la historia. No, 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 no. Yo no me alegro nunca, jamás, de los triunfos de Chile. Yo me alegro y celebro sus derrotas. Cuando no he ido al Mundial yo me he sentido muy feliz. Por un lado tengo bronca y se sale el hincha que tengo adentro, que tengo que domar. Oh, ven, llévate esto. La selección chilena presentó a Ricardo Gareca como su nuevo seleccionador y en Perú las reacciones no tardaron por parte de la prensa. Paco Bazán se molestó con la decisión del Tigre al asumir al archirrival de la Blanquirroja. Gol Viral te da la bienvenida a un contenido más del canal. Yo soy Christopher y así te presentamos la mejor novedad futbolera del día. Arrancamos. La llegada de Ricardo Gareca a la selección chilena como su nuevo director técnico es inminente y solo faltan detalles para que sea anunciado oficialmente en las redes sociales. Bajo ese contexto, toda Sudamérica ha quedado impresionada con esta contratación que le servirá mucho a la roja de cara a las siguientes jornadas de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 en donde la escuadra sureña marcha octava y fuera de clasificación. Es así como el periodista Adolfo Hidalgo informó sobre los objetivos que le ha pedido la selección chilena al estratega argentino ahora que será su nuevo entrenador. Vale precisar que Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile le pidió a Ricardo Gareca que se encargue de todas las categorías de su combinado patrio, aunque no necesariamente él debe dirigirlas sino que puede apoyarse en su comando técnico. Objetivos de Ricardo Gareca en Chile. Volviendo al tema principal, el primer objetivo que tendrá Ricardo Gareca en la selección chilena es lograr que esta compita y haga un buen papel en la Copa del Mundo Sub-20 2025 que se llevará a cabo en Chile. Es decir, el Tigre junto a su comando técnico deben preparar al equipo para que se desempeñe de la mejor manera en esta competición a la cual está clasificado por ser el anfitrión. Asimismo el entrenador argentino tiene otro objetivo que es sumamente evidente y es clasificar a la selección chilena al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, ya que en las eliminatorias apenas tiene una victoria que precisamente fue ante Perú por 2-0 en Chile. El debut de Gareca en esta competición será ante Argentina en condición de visitante. Finalmente, en cuanto a la Copa América 2024 no hay un objetivo complicado como salir campeón o llegar a la final, pero al Tigre le han pedido que aproveche este importante certamen para probar nuevos futbolistas y encontrar un buen estilo de juego, tal y como lo hizo con la selección peruana en su momento. La selección chilena tendría todo arreglado con Ricardo Gareca y pronto lo anunciará como su nuevo director técnico para la Copa América 2024 y eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026. En esa línea, La Roja le estaría pagando una descomunal suma de dinero al entrenador argentino para que sea su entrenador y encamine al equipo rumbo a la próxima cita internacional. Según informó el periodista Adolfo Hidalgo mediante su cuenta en redes sociales chileno.pe, Ricardo Gareca cobraría un dineral estando en la selección chilena y tendría todo listo para ser anunciado como flamante estratega del cuadro sureño. Sin embargo, el monto por el cual fue contratado en La Roja es menor al que ganaba en su mejor momento dentro de la blanquirroja. El Tigre estaría ganando alrededor de 3.5 millones de dólares al año en Chile, convirtiéndose en uno de los técnicos mejor pagados de todo el continente. Por ello, los hinchas de la escuadra Mapocha esperan que el argentino arregle el camino de su selección en las eliminatorias Conmebol debido a que marcha en la octava casilla y fuera de zona de clasificación. ¿Cuánto ganaba Ricardo Gareca en Perú? Cuando estaba en la selección peruana, Ricardo Gareca ganaba un total de 3.7 millones de dólares al año y un monto de 308 mil mensuales. Además, el argentino era el segundo director técnico mejor pagado en toda la Conmebol únicamente por detrás de Tite, entrenador de Brasil con un salario de 3.9 millones de dólares. Tras haberse acabado su contrato luego del repechaje contra Australia, se pudo conocer que la Federación Peruana de Fútbol quiso reducirle el sueldo anual a 1.480.000 dólares cobrando 123.000 dólares mensuales. No obstante, las negociaciones nos progresaron y el resto es historia conocida. Ricardo Gareca estuvo siempre aquí en el cañón, estuvo siempre ofrecido, siempre dispuesto a hacerte hijo de Perú. Creería que se ha mostrado y se ha puesto en bandeja muchas veces más, viniendo al Perú a dar charlas. Nico Rey, su representante, lo ha paseado por distintas empresas, ha tenido un contrato importante con un banco no nacional, pero una campaña a nivel nacional, en medio del proceso de Juan Máximo Reynoso. En fin, Ricardo Gareca siempre se mostró como una alternativa a retomar comunicación con este desastre de directorio paupérrimo, vergonzoso, que tenemos en Federación. A mí no me queda claro por qué no llegan a un acuerdo. Si voy al archivo de mi memoria, creería que se termina por truncar las conversaciones de renovación con Ricardo Gareca hacia este proceso después de la eliminación hacia Qatar, porque no se entienden en humanidad, en egos. Que él luego ha dicho, él ha declarado que nunca se trató de dinero. Es más, por ahí hay una investigación, un trascendido, que incluso el contrato de Juan Máximo Reynoso y su comando técnico sería mayor al de Ricardo Gareca hacia Qatar. Por eso yo entiendo que nunca se trató de dinero. Mi conclusión, y puede estar errada, es mi empírica conclusión, es que Agustín Lozano nunca lo quiso. Y como no lo quiso, no fue ágil ni amable para renovarle, que era el clamor popular. Y en su defecto trajo a Juan Máximo Reynoso, que destrozó en ocho meses, seis meses, siete años de trabajo. Hoy Ricardo Gareca es técnico de Chile y nos duele, claro que nos duele. ¿Cómo no nos va a doler? Si quieren todo lo nuestro, incluso a ese argentino que se decía ser peruano de corazón. Pero, pero, aquí hay otros responsables, no creo que sea Ricardo Gareca. Tengo mis conflictos emocionales, voy a ser precisos. Por un lado intento aparcar toda emoción caliente, de bronca. Yo no comulgo con eso de que ya la historia es la historia. No, 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 no. Yo no me alegro nunca, jamás, de los triunfos de Chile. Es más, yo me alegro y celebro sus derrotas. Cuando no han ido al Mundial yo me he sentido muy feliz. Cuando han ganado Copa América no he sido tan feliz. Me ha dado cajo bronca. ¿Por qué? No tenían ninguna Copa América, ahora van a tener dos para reflejarnos en la cara. ¡Qué bronca! Entonces, tengo sentimientos encontrados. Por un lado tengo el sentimiento del hincha. Digo, puta. Ay, perdón. Se me escapó. Fruta, fruta, dije fruta. Fruta. Que por un lado tengo bronca. Y se sale el hincha que tengo adentro, que tengo que domar. Y digo, es millonario. Hagan el ejercicio. En Perú entiendo que ganaba alrededor de tres palos verdes por año. Multiplícalo por siete. Su riqueza podría ascender a 20 millones de dólares. Plata no necesita. No es por billete. O sea, que eso que chamba, chamba, no es por billete. Por eso me da risa a veces cuando estos salen a contarnos una historia y nos ven la cara de tontitos. ¿No? Cuando vienen a contarnos una historia, que yo me siento peruano y mi corazón peruano. Y Nico Rey me regaló una perra. Lassi, ¿cómo se llama? Canela, no sé cómo se llama. Brownie, la perra. Y es peruana. Y ahora la perra va a ir a Chile, va a ladrar. ¡Po, po, po, po! Para ladrar. Entonces tengo broncas encontradas, sentimientos cruzados. Porque pudo no haber firmado en Chile. No es que esté loco porque si no trabaja no come. Tiene el contrato del Banco Este que le ha pagado muy bien. Da charlas empresariales. Es por una. Si tanto quiere al Perú, si tanto ama a la patria nuestra, entendiendo una situación de conflicto, pudo haber evitado esta situación. Eso lo expresa mi hincha. Ahora, ¿qué cosa expresa mi yo racional? Agustín Lozano, tú eres el culpable. Aquí el único responsable de esta casi humillación es Agustín Lozano. Porque él es el presidente del directorio y él tiene responsabilidad directa. Porque su negociación de renovación fracasó. Incluso con el fracaso de Reynoso, él pudo haber ido nuevamente a la carga por Gareca. Y prefirió Fosati. Entonces no podemos quejarnos. Acá a Gareca lo hemos despreciado, lo hemos humillado, lo hemos pateado, lo hemos vejado, acá lo hemos maltratado. Hablo en plural, en verdad, el directorio de la federación lo ha maltratado, lo ha pisoteado, lo ha empujado a que tome esta decisión. ¿A que Lozano es un miserable? Sí. Ah, ok. Tradición a la patria, nada más. No es el tema igual que mi ex. Sí. Sí. No, vamos a estallar. No, vamos a estallar. ¡No, aráñalo! Aráñalo, aráñalo. ¡Pato! ¡Pato, por favor, ven! ¡Llévate esto! Así nos despedimos de un video más del canal. Gol Viral se despide, pero nos volveremos a encontrar en un siguiente video con mucha más información. Comenta, ¿El Tigre Gareca hizo bien en llegar a Chile? Ahí nos vemos con mucha más contenido deportivo. ¡No, aráñalo! Ahora... ¡Gracias!